Pues sí, la verdad que sí. Evidentemente que teniendo en cuenta también el rival de la grandísima entidad que había delante, con jugadores de incluso superior categoría a la cual están, pues la verdad que bueno, ante todo se vio un partido muy bonito en el cual nosotros no perdimos la identidad, compitimos de principio a fin. El punto, pues bueno, sí es cierto que pudieron ser los tres en vez de uno, pero bueno, creo que hay que darse un poco con el cómputo general también y siendo ambiciosos como somos y no perdiendo la cara realmente, pues que nos vio con muchas opciones, como un compañero me ha comentado, pues la imagen fue buena, el equipo compitió, no perdió la cara, al revés. Creo que estuvimos en el partido siempre y al final pues seguimos sumando.